La edad te está volviendo lento, Alfred. Hasta usted es demasiado viejo para morir joven. Y no por falta de esfuerzo. Él tiene el poder de acabar con toda la humanidad. Y si existe un 1% de probabilidad que él sea el enemigo, hay que tomarlo con absoluta certeza. El encuentro entre gladiadores más grandioso de la historia de Inglaterra. Dios contra hombre. El día contra la noche. Está psicótica. Cuatro sílabas demasiado profundas para mentes pequeñas. Conozco a muchas como tú. No creo que jamás hayas conocido a una mujer como yo. Le digo cuál es la mentira más antigua. El poder puede ser inocente. No creo que jamás haces una mujer como yo. No creo que jamás rien haces.